Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Amar y aceptar a los demás implica que nos amemos y nos aceptemos a nosotros mismos. Una persona que tiene dificultades para amarse y para aceptarse con sus imperfecciones, siempre va a tener dificultades para poder aceptar a los demás y sobre todo para poder mantener relaciones sanas con el mundo a su alrededor. Solo en la medida en que nosotros nos amamos como creación de Dios, vamos a ser pacientes con nosotros mismos en el proceso de Dios obrando en medio de nuestras vidas. Y somos conscientes de que ese proceso dura toda la vida, pero hay un Dios que está trabajando dentro de cada uno de nosotros y que día tras día nos está moldeando, nos está haciendo más a su imagen y semejanza. Cuando yo soy consciente de ese proceso, esto me lleva a ser más paciente conmigo mismo, pero también a ser más paciente con el proceso de los demás. Busca hoy amarte con un amor sano, un amor equilibrado. Busca hoy aceptarte con tus virtudes, pero también con tus imperfecciones. Pidámosle siempre a Dios que nos dé la alegría de poder amar y aceptar a los demás como creación de Dios. En la medida en que nosotros lleguemos a ese amor y a esa aceptación, ciertamente tendremos mejores relaciones con las personas que están a nuestro alrededor. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 11 del 47 al 54. Jesús continúa hoy en este Evangelio con una censura, con un reproche, sí, con una desaprobación hacia los fariseos y maestros de la ley. ¿Por qué Jesús está contra estas personas? No es porque ellos fueran malas personas, no, eran buenas personas. Eran personas religiosas que conocían la ley, que enseñaban la ley, que interpretaban la ley, que eran legalistas en el cumplimiento de la ley. Eran personas con grandes tradiciones, con muchas normas, con muchas reglas. No es que estemos hablando de personas que moralmente hablando, estaban pecando contra Dios porque estaban haciendo solo cosas malas. No olvidemos, estas eran personas religiosas. Mucho cuidado, personas religiosas. No es que estaban afuera matando a los demás, no. Eran personas religiosas. Pero vamos a descubrir que el ser religioso y el cumplir con normas y reglas no necesariamente nos hace buenos cristianos. Esto es lo que pasó con esta gente. Eran muy buenos conociendo la ley, interpretando la ley y cumpliendo con sus preceptos, con sus tradiciones, con sus normas. Pero no necesariamente eso los hacía buenos delante de Dios. Y es lo que Jesús censura, la actitud de estas personas. ¿Por qué? Hoy en específico, escuchemos qué es lo que Jesús les dice a estos maestros de la ley. En el versículo 47, Jesús les va a decir, Hay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas, a quienes los antepasados de ustedes mataron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus antepasados hicieron, pues ellos los mataron y ustedes construyen sus sepulcros. Esto es lo que estaba pasando. Hay personas estudiosas, por supuesto, de las Sagradas Escrituras que afirman que en el tiempo de Jesús se había convertido en una prioridad para estos maestros de la ley, para estos líderes religiosos. Si ustedes quieren restaurar las tumbas de los profetas, sí, restaurar las tumbas de estos grandes héroes que habían proclamado, supuestamente, la voz de Dios, que habían proclamado el mensaje de Dios. Sin embargo, Jesús les dice algo muy claro. Ustedes están supuestamente restaurando las tumbas de los profetas, pero no están escuchando lo que ellos dijeron. Sus antepasados los mataron. Y ustedes ahora creen que por decorar sus tumbas, por cuidar sus tumbas, por restaurarlas, restaurarlas, realmente están haciendo caso a la palabra de Dios. Pero aquí, delante de ustedes, hay un profeta, más que un profeta, el más grande de todos, que está vivo. Les está hablando. Y sin embargo, ustedes lo están rechazando. Esto es lo que Jesús, básicamente, les está diciendo. Ustedes están mostrando respeto hacia los profetas que ya murieron, pero no están respetando a los profetas vivos porque estoy delante de ustedes, les estoy hablando. Y ustedes me están condenando, me están rechazando. La verdad es que detrás de todo esto no había ninguna conversión por parte de estas personas. Vuelvo y repito. Ellos, supuestamente, estaban mostrando respeto, veneración por los profetas, pero por los profetas muertos, por aquellos que sus antepasados habían dado muerte, pero tan culpables eran sus antepasados como ellos. Porque realmente, no hacían caso de lo que los profetas habían dicho. Si hubieran hecho caso de lo que los profetas ya habían proclamado, hubieran aceptado a Jesús y lo hubieran tratado con amor, se hubieran abierto a Él. Sin embargo, como hemos visto, siempre buscaron la caída de Jesús. ¡Qué triste! Y al final de este evangelio, hoy vamos a descubrir eso, la reacción de estas personas. Jesús también les va a decir, hay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave del conocimiento, pero ni ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. En otras palabras, Jesús les dice algo muy interesante. Ustedes están abusando de su conocimiento y están usando ese conocimiento para manipular, para controlar a los demás. Palabras muy duras nuevamente. Pero esta es la realidad de lo que había pasado con aquellas personas. Estaban utilizando el conocimiento y la ley como una herramienta para manipular y para controlar a los demás con sus reglas y con sus normas. Y esto, por supuesto, Jesús los censura. Jesús se los reproche. Pero a ellos no les gustó lo que Jesús les estaba diciendo. ¡Para nada! Por eso vamos a ver que dice el versículo 53, cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos se enojaron mucho y comenzaron a molestarlo con muchas preguntas, tendiéndole trampas para atraparlo en sus propias palabras. Esta fue la reacción. Ellos no quisieron aceptar la corrección de Jesús. Ellos no se dieron cuenta que el propósito de Jesús con toda esta censura era que volvieran a repensar realmente el valor de la ley y de sus tradiciones y de sus costumbres. Es que no estaba mal el cumplir con las tradiciones, con las costumbres. El problema es que habían perdido la intención de esos hábitos, de esas tradiciones, de esas costumbres y que estaban utilizando todo esto para manejar a la gente a su antojo, a su capricho. Este es el problema de los líderes religiosos de ese momento. Cumplir la ley y, por supuesto, con esas bellas tradiciones, sí, era algo muy honroso, pero realmente de corazón no lo estaban haciendo. En ellos no había compasión, no había misericordia, no había amor. Y lo podemos ver hoy incluso en este evangelio. Cuando Jesús les habla, en vez de aceptar con humildad la corrección de Jesús, el reproche de Jesús, lo que hacen es irse en contra de Jesús. Y esto pasa muchas veces. Cuando no aceptamos un mensaje, una verdad que se nos proclama, es mucho más fácil indignarnos y acusar injustamente, cruelmente, a las otras personas. Esto lo vemos continuamente. Y hoy día mucha gente lo hace, tristemente. Cuando no estás de acuerdo con una verdad que se te proclama, que se te predica, es más fácil acusar y condenar a la otra persona o a las otras personas. Hoy yo creo que Dios nos llama a mirarnos, examinarnos. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Será que simplemente es cuestión de cumplimiento de reglas y solo cosas externas? ¿O realmente estamos por dentro dándonos la oportunidad de tener ese encuentro con Dios y en la medida en que nos encontramos con Él, le estamos permitiendo que nos cambie, que nos transforme, que nos toque desde dentro y nos haga cada día más como Él? ¿Cuántas veces nosotros hemos creído y hemos dicho, si hubiéramos vivido en tiempos de Jesús, yo sé que yo me hubiera convertido, yo sé que hubiera obrado diferente? Y estamos en esa medida pensando muchas veces como pensaban estos fariseos, como estos maestros de la ley. Hoy es el día que Dios nos habla a nosotros. Hay que darnos cuenta que somos parte de esta generación, parte de este tiempo. Pero hoy el Señor también me habla. Y la pregunta es, ¿cómo le estoy respondiendo al Señor? ¿Cuál es mi mayor preocupación? ¿Estoy realmente enfocado en vivir una vida que le agrade a Dios en todo? ¿O simplemente en vivir una fe solo de cumplimiento? Sí. Yo creo que lo más importante es llegar en la vida a tener ese encuentro, esa relación con el Señor y en la medida en que nosotros cumplamos con nuestras normas, tradiciones, que lo hagamos de corazón, que lo hagamos fruto de una conversión, fruto realmente de un encuentro profundo, íntimo, una comunión con el Señor. Y eso es lo que Dios desea en cada uno de nosotros. Que realmente nos dejemos tocar por Dios, por el amor, por la misericordia de Dios. Y en la medida en que somos tocados por Él, nos dejemos transformar por su presencia santa. Hoy quiero rogar a Dios para que nos dé su paz. Hoy ruego a Dios para que haya paz en el mundo entero, especialmente para que haya paz en el Medio Oriente. Oro a Dios para que todas las personas implicadas en este conflicto puedan llegar a un razonamiento justo que venga de Dios, donde puedan percibir que todas estas acciones no conducen a nada bueno, que acabar con la vida de otros no nos lleva a resolver los conflictos, que por el contrario hay que encontrar siempre caminos de fraternidad, eternidad, de hermandad, caminos que nos lleven a vivir mejor como hermanos. Y hagamos lo que nos toca a nosotros desde nuestro lugar. Busquemos siempre sembrar la paz. Busquemos siempre ser instrumentos de la paz de Dios. Busquemos siempre aceptar, amar a los demás, como Dios nos acepta y nos ama a nosotros mismos. Qué hermoso es poder convivir con los demás y sentir que cada persona que está a mi lado, aunque tengamos diferente color, aunque tengamos diferente cultura, o hablemos un idioma diferente, o tantas otras cosas, incluso aunque tengamos una fe diferente, somos hermanos porque somos todos criaturas de un mismo Dios. Que Dios nos bendiga en este día, que Dios bendiga al mundo entero y que Dios nos ayude cada día a aceptar su palabra y a dejarnos tocar y transformar por ella y a responderle con un corazón abierto. No como lo hicieron estos maestros de la ley que reaccionaron contra las palabras de Jesús, que por el contrario nosotros respondamos ante esas palabras. Y la mejor forma de responder siempre será con el arrepentimiento y la conversión y una vida cristiana cada día más auténtica y más llena del amor de Dios. Y que Dios te bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo, cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor. De tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo pido a Dios para que te sostenga para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!